La Guita La Guita es la primera comparsa de la patún conocida y fechada en 1626, llamada antiguamente como Mulasa, Mulafera y Mula Guita. Es un original monstruo infernal con el cuerpo de mula, cola de caballo, cuello de jirafa y cabeza de dragón. En los inicios solo había una, la Guita grosa. En el año 1890 se incorpora en la representación la Guita Xica, conocida popularmente como Boya, loca. La Guita es la única comparsa de la patún que continúa evolucionando únicamente al son del tabal. La Guita sería la escenificación del fuego controlado. La Guita